¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y bienvenidas de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a estar realizando este diseño y lo mejor es que ustedes pueden hacerlo con los colores que tengan disponibles en su casa. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. El primer tono que tengo por acá es el rosa viejo de Vogue Cosméticos. Este tono me gusta muchísimo, siento que se ve muy bonito, es un tono bastante elegante y digamos que muy sofisticado. No es como muy escandaloso, la verdad. Voy a utilizar dos capas de este tono. Luego con el color Glamour voy a pintar dos de mis uñas, entre esas va a estar el pulgar y la uña del dedo medio, que en este momento se me olvidó cómo se llama. Muy bien, Laura, muy bien. Bueno, por aquí estamos pintando entonces el dedo pulgar. Este es un tono nude, bastante, bastante clarito, también a dos capitas. Nos vamos a ir con el tono número 75 de la marca Forest, ustedes saben que es una marca colombiana, que muy pronto van a ver un video de algunos esmaltes que ellos me enviaron. Y este es un tono rosa como un poco brillante, no sé cómo explicarles, es un color muy bonito que se me asemeja mucho al rosa estelar de Vogue. Luego vamos a seguir con el tono número 12 de Forest y con este vamos a comenzar a hacer nuestras florecitas. En este caso quise hacer como una rosa, pero la verdad es una rosa muy sencilla en teoría porque simplemente voy a hacer un círculo con este tono, utilizando un pincel decorativo y luego con un tono blanco, en este caso Paz de Vogue Cosméticos, lo que yo voy a estar haciendo es simplemente como un revuelto ahí. Entonces lo importante es que ustedes no vayan a dejar secar el color de base porque si no, no se nos va a difuminar y va a quedar una raya un poquito fea. Así que ustedes pueden ir utilizando o alternando los dos colores para que vaya quedando, digamos que una rosa. Luego nos vamos a ir con un punzón de nail art y vamos a hacer unas florecitas de cinco punticos. Estas son las más básicas, son bastante sencillas de lograr, también con un palillo las pueden hacer. Voy a tomar el tono Invencible, que es este tono amarillito de Vogue Cosméticos y voy a hacer dos punticos en la mitad de estas flores. También voy a hacer flores de este tipo que son como punticos, pero no necesariamente todos junticos, como en el anterior que sí se arregla flor, en este caso no lo estoy haciendo, simplemente estoy haciendo los puntos y en la mitad también voy a aplicar como la base de la flor, por así decirlo. Luego voy a tomar este tono verde Esencia de Vogue Cosméticos, este color me gusta mucho, me parece que es un tono verde hermoso y con este voy a estar haciendo las hojas de cada una de las florecitas que hice. Para estas hojas no necesitan una forma específica ni nada, si se dan cuenta simplemente estoy haciendo rayitas. Vamos a terminar este diseño con el brillo efecto gel de Vogue Cosméticos, este es diferente al brillo diamante, pero también me gusta mucho y voy a estarlo aplicando una capa bastante delgadita en todas mis uñas. Tengan mucho cuidado con las florecitas, déjenlas secar muy bien para que cuando pasen el brillo no se les vaya a correr. Y por aquí tenemos nuestro resultado final, a mí me gustó muchísimo, me parece que las flores siempre son como la vieja, confiable, dan digamos que un toque muy especial. No olviden suscribirse a este canal y yo las veo en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!